Continuamos con más noticias. El analista político Fanor Avendaño considera que Nicaragua podría entrar en conflicto internacional si aplica la cadena perpetua en el país. Refiere que tendría que realizarse en dos legislaturas. Juli Narváez con los detalles. Ningún sector en el país de los que hasta este momento se han pronunciado aprueban las pretensiones del gobierno de implementar cadena perpetua. Fanor Avendaño, analista político, considera que la administración Ortega Murillo estaría en las puertas de un nuevo conflicto internacional. Primero a una consulta con la Corte Interamericana y también con el Pacto de Derechos Políticos y Civiles de las Naciones Unidas. Y después de ese proceso de consulta a ver si puede ser aplicado a Nicaragua. Porque de lo contrario, entrarías en contradicción y entrarías a una litis internacional donde el Estado de Nicaragua puede ser cuestionado y puede ser sancionado por haber transgredido normas fundamentales de derechos humanos. El gobierno pretende castigar con mano dura a quienes cometan crímenes de odio. Una figura que hasta ahora no está clara, pero que muchos han interpretado que podría ser utilizada para encarcelar a opositores. Primero hay que definir las nuevas teorías del derecho que es un crimen de odio. Toda hazaña es odio. Lo único que el odio como teoría y el odio como comportamiento humano, mientras no se vea la escena, mientras no se vea la práctica del cometido, no es delito. Para aprobarse la cadena perpetua en Nicaragua, deberían de ser consultados diferentes sectores, coinciden expertos y no imponerla por voluntad del gobernante. Si Nicaragua llegase de manera fáctica, de manera impuesta a quererlo aprobar, aún así tendría que ser en dos legislaturas en lo que respeta a la Corte, que es nuestra suprema ley, la Constitución. Para que la suprema ley o la ley fundamental sea reformada, se requiere obligadamente de dos legislaturas. O sea, que se pueda introducir este año y tenga que ser aprobada hasta el próximo año. Previo a las elecciones del año 2021, en Nicaragua prevalece la intolerancia y el uso errado de las fuerzas policiales y grupos irregulares. Avendaño espera que se deponga el odio de los distintos sectores por el bien de la nación. Con imágenes de Erasmo Hernández, Willy Narváez, AXIUN10.